Subiando su tratado Subiando su tratado Si me halen con la cabeza Desde aquí no subieron el sal Ya de 8 años ¡He cambiado siendo mejor! ¡Ella! ¡Una mujer es un par de robots! ¡Ella! Amigos que no son el mío, no se envenenar Porque sé que te voy a escribir, no me encerrar Obviar el voto ya dispara Amado a curar y sin gris, y no olvidando la pena no diré Si lo que te toque, si lo que te toque, si lo 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 toque. Amado a curar y sin gris, y no olvidando la pena no diré Amado a curar y sin gris, y no olvidando la pena no diré Amado a curar y sin gris, y no olvidando la pena no diré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!